Hola, me llaman Gorda. Bueno, entiendo que estoy un poquito inflada, pero es por la falta de ejercicio. Casi no corro y ni camino como quisiera. Aquí en el albergue se hacen largos los días porque estamos encerrados. Solo salgo cuando hay un paseo canino. Bueno, aprovecho para invitarlos para que vengan y nos saquen a pasear. Los necesitamos demasiado. De mí solo les puedo contar que llegué aquí cuando era solo una cachorrita. Con mis dos hermanos nos abandonaron en la puerta del albergue hace como cuatro años ya. A mí me han adoptado, pero mis dueños no me cuidaron lo suficiente y me tuvieron que rescatar de nuevo y traerme hasta aquí. Solo quiero ser la compañía de alguien, poder salir y estar libre. Adóptame.